Jerbo Moreno Perfecto así No hace falta Ese principio de autoridad No es necesario Gracias por venir esta noche Gracias por venir a A reflexionar Y el entendedor del peronismo Gracias porque Cuando el peronismo vuelva al gobierno Va a ser gracias a lo que También Reflexionamos esta noche Y cada uno de ustedes Va a ser artífice De esa vuelta Del peronismo al gobierno Ya nos pasó De sufrir derrotas Y ya nos pasó también Sufrir grandes alegrías El peronismo es así Tenemos La responsabilidad de las grandes tristezas Y de las grandes alegrías Y nosotros venimos Esta noche A proponer que Entre todos Volvamos a A generar Esos momentos tan particulares Donde el pueblo se abraza Y el pueblo se abraza Cuando sabe que los que mandan Van a trabajar para el conjunto Y ese es el ABC del peronismo Y sobre eso Vamos A reflexionar esta noche Les agradezco Que hayan organizado esto Me encanta que sean todos pibes Sobre todo porque tenemos Como dijo Horacio A quien dejarle la válida Pero todavía no van a tener que aguantar un rato Todavía Todavía tenemos Algún luz Procuraduría Para estar en la China Y en este lustro Que nos van a aguantar Gobernando a los peronistas Hay una primera noticia Relevante Quizás sea La primera vez Que el peronismo vuelva al gobierno Y el mundo no se reencontra Nunca gobernó El peronismo Con el mundo a favor Nunca Perón hizo todo lo que dijo Horacio Confrontando con los dos imperios Que acababan de ganar La segunda guerra mundial Diciéndole a los dos imperios Que no tenían razón Como dijo Horacio Encontró Una doctrina En el seno De un pueblo extraordinario Que es el pueblo argentino Vale la anécdota De que le preguntaron Cómo hizo la doctrina Y dijo No, no Lo dijimos hoy a la mañana En la CGT Yo soy como Miguel Ángel La pieza Está en las piedras Yo solo la descubrí Y la pieza Está en las piedras Hay que descubrir La doctrina Estaba en este pueblo Maravilloso A mí me pasó Lo mismo Porque ahora Ahora empezaron A estudiar el peronismo Por primera vez El mundo Empieza a estudiar El peronismo Claro Está volviendo El nacionalismo El nacionalismo En Europa Tiene las consecuencias De aquel nacionalismo De exclusión Que genera miedo Aquel nacionalismo Que construye La identidad De su pueblo Destruyendo al distinto Y este mundo Que está surgiendo Luego del fin De la globalización Que reemplazó La guerra fría Que fue la guerra Que surgió Después de finalizada La segunda guerra mundial Recrea Algunas imágenes De temor En algún amor Y entonces Empiezan a estudiar Otros nacionalismos Y de eso De estudiar Otros nacionalismos Se encuentran Con el nacionalismo Americano Y dentro Del nacionalismo Americano Aquellos Que tienen Libros Para mostrar Y coherencia En el accionar Y en el pensamiento Y se encuentran Con el periodismo Y empiezan A estudiar El periodismo Y en esa conferencia Que nos piden Ya lo conté Me tocó Con unos Estudiantes De franceses Ciencias políticas Y demás Que tratábamos De explicar Lo que era El peronismo Y un estudiante Al momento De las preguntas Reflexiones Dice Dígame Moreno Si Perón Hubiese nacido En París Ya el peronismo Sería universal Interesante Era un problema De donde nacer Interesante Como se construyen Las ideas Ese estudiante Ese estudiante Tenía La construcción De la idea Desde lo individual Nosotros Los peronistas Tenemos La concepción Contraria Las mejores ideas Son las ideas Que nacen Colectivamente Pero la pregunta Tenía la coherencia De lo individual Si Perón Hubiese nacido En París Igual que la revolución Francesa Ya sería universal Y la respuesta No es sencilla Porque no había Que agredir Pero tal vez Poco había Mucha alternativa De llegar a la verdad Sin esclarecer Si Perón Hubiese nacido En París No hubiese Descubierto El peronismo Porque el peronismo Es una doctrina De un pueblo Maravilloso Que incorpora Verdades absurdas En sus vivencias Diarias No cualquier Pueblo Es solidario No cualquier Pueblo Construye Una oración Diciendo Mirá que vos No te realizás Si no se realiza El conjunto Hay que tener Una capacidad De edad Superior A los pueblos De los cuales Se han construido Las doctrinas Que nos enseñan En la universidad No nos sorprenda Que mi ley Piense Que la libertad Es tener Es lo que Me enseñaron Nosotros Aprendimos En las unidades Básicas Nosotros Aprendimos En nuestra familia Que la verdadera libertad No es tener Que la verdadera libertad Es dar Pero ese Dar Y a los pueblos Estoritarios Se fueron Construyendo Con distintas Sangres Que se fueron Juntando Por eso El presidente Se equivoca Cuando dice Que Israel Es el límite De Occidente En Medio Oriente No hay límite Es encontrar Las doctrinas Correctas Para que los pueblos Se amen Lo natural Es el amor No el odio El odio Quizás sea Producto Del pecado Original Pero seguramente No es una verdad Que nos ilumina El amor Es una verdad Que nos ilumina Ahora no hay Muchas Doctrinas Que dicen Que vamos a hacer Una revolución De amor y paz Para todos Los pueblos Del mundo Claro Que somos Universales Somos universales Sin querer Que los pueblos Pierdan su especificidad Pierdan su característica De ahí viene Nuestro nacionalismo No es porque Odiamos al distinto Es porque amamos Al distinto Desde nuestra propia identidad Respetando La identidad Del otro Pero Lo que diga eso Es el amor Y no hay Muchas doctrinas Que pongan En el amor Como el centro De la acción Política Claro O el odio Nos venció Alguna vez Cuando Bocalearon La plaza O nosotros Nos olvidamos De hablar Del amor Y nos vencieron En la zona Por ejemplo La última región El amor No hizo parte De nuestra campaña Tampoco hizo Dios Parte de nuestra campaña Nosotros Que tenemos Una guía espiritual Esta vez Nos olvidamos De hablar de Dios Y Mirai Tuvo el hallazgo De invocar a Dios Desde la fuerza del siglo Entonces No se extrañe Que nuestros mayores Hayan votado A Mirai Si fue el único Candidato Que habló de Dios Si habla de Dios Debe ser bueno Alguno de los nuestros Dijo Si este habla de Dios En que se debe ser Buena persona Y se debe haber Llevado muchos votos De nuestros mayores Pero no le echemos La culpa A nuestro pueblo Y en este caso A nuestros mayores Simplemente Con mucho Grilad Con mucho cariño Con mucha Dedicación Le tenemos Que explicar Que la teología De Mirai Es una teología Equivocada Porque Mirai Piensa Que Dios Es la primera Persona Del singular Es yo Mientras Nosotros Nos han enseñado Que Dios Es la primera Persona Del plural Dios es nosotros Dios es cada uno De nosotros Y es el nosotros Que es superior a yo Claro Dios de la creación Claro que creó Al hombre A la mujer Y Claro que creó Pero también creó La relación Entre los hombres No existe Que el hombre No existe La mujer Sin la relación Entre padres Y es muy sencillo Explicar Que eso es El bien común Y es muy sencillo Explicar Que de ese bien común Se deriva La justicia social ¿Qué relación Puede haber Entre un hiper Rico Y un hiper pobre? ¿Cuál sería El diálogo? Esa relación No existe Las relaciones Entre Similares La derivación Del bien común Creado por Dios Que es el común A los dos Es el bien común Es lo común A los hombres Y obviamente Lo común A dos mujeres A los hombres No hay otra cosa Que el bien Por eso se llama Bien común Tiene que ser La justicia social No puede ser Que no hayamos Podido responder Que la justicia social No es creación Del demonio Sino de Dios Era muy fácil Cuando dijo La justicia social Es una creación Del demonio No, mi ley Es creación De Dios Porque es la derivación Del bien común Simplemente Teníamos que volver A la fuente Era muy sencillo ¿Cómo van a decir Que lo creado Por un pueblo Fue inducido Por el demonio Es ridículo Era simplemente Volver a encontrarnos En nuestros orígenes Y también Perdimos Los votos De los jóvenes Y en esto Tuvo razón Iván Dejamos de hablar De revolución La revolución La única De revolución Posible En la Argentina Y en el mundo En paz En orden Con amor Es la revolución Peronista No hay posibilidad De que cuando Nosotros Explicamos La revolución Peronista Nos vengan A explicar Que deviene De la armonía Nos vengan A explicar Que las revoluciones Tienen Que ser A partir De las confrontaciones Y del antagonismo Que explica La destrucción Del antagónico No es cierto La revolución Cuando nosotros Discutimos La construcción De una sociedad Justa Y ponemos Las categorías Peronistas Para la construcción De sociedad Es muy superior A las revoluciones Del resto De las doctrinas Es simplemente Que las expresemos Desde lo más profundo De nuestros sentimientos Y cuando los jóvenes Perciben Que la única Revolución posible De la revolución Peronista El peronismo Comienza a enamorar ¿Qué es lo que Está haciendo ahora? Cuando Nos pensaban Terminados Fuimos capaces De volver A construir Una conceptualización Peronista Que el pueblo Empiece a escuchar Hoy nosotros Confrontamos Con la doctrina De Bidel A la doctrina Narco-capitalista Se le opone La doctrina Peronista No hay otro debate No hay otro debate Es el debate Entre las dos Doctrinas La doctrina Falsa Y la doctrina Verdadera Pero para decir La doctrina Verdadera Tuvimos que Volver a hablar De la verdad Y Tuvimos obligados A hablar De la verdad Porque Mi ley Ganó Con ley De juego Es un hombre De la legalidad Cumplió con la ley Mi ley Ganó Con los votos Es legítimo Y si es legal Y es legítimo ¿Por qué Lo vamos a confrontar? Porque no tiene La verdad El mismo día Que ganó Mi ley Empezamos Nuevamente A hablar De la verdad Y nos olvidamos De El subjetivismo Y que la realidad Ya no era La única verdad Y que en realidad Había tantas verdades Como se puede publicar Y tal No muchachos Las verdades Que nosotros Estábamos hablando Eran verdades simples De la vida Esos principios Por eso Partido Principio Y valor Son pocas Pero esas verdades Que nos asoman Y que no hace falta Reflexionarlas Son verdades Evidentes Y esas verdades Evidentes Se articulan En una doctrina Recuperar La discusión Sobre la verdad Nos permitió Nosotros De pala al sol Volver a discutir Desde nuestra Orgullosa Doctrina Peronista Contra la doctrina De Miguel Anarcocapitalista Y empezamos A convocar Esto que está pasando En el Chapo Pasa a lo largo Y ancho del país Con mucha Mucha presencia De jóvenes Claro Esta responsabilidad De volver al gobierno Lleva una responsabilidad Superior Que es la de buen gobierno Porque en el 19 También se volvió Al gobierno Con una consigna Que primero Vanemos Después vemos Y cuando vimos Vimos a Mireia El peronismo Sabe Para que tiene Que llegar al gobierno Por eso Tiene su doctrina Y en esa doctrina Se tenía que derivar El plan de gobierno Que ya el peronismo Tiene las bases Del plan de gobierno Del próximo gobierno Peronista Nos juntamos 1300 compañeros De todo el país Para garabatear Y hay un libro Ahí que se va a publicar En los próximos meses Que lo va a publicar En la editorial De la que Editorial Planeta Son ellos Lo que nos vinieron A decir Moreno Y si hacemos Un libro Sobre la organización Del peronismo Si vamos a hacerlo En febrero Quiero Pero vamos a agregar En el aditivo Del buen gobierno Y que es el buen gobierno El plan de gobierno Entonces va a entrar Toda la librería Esto que estamos haciendo Que es la reorganización Del peronismo Y el plan de gobierno Que es lo que nos va a garantizar El buen gobierno En un mundo Que tiene la particularidad De que por primera vez Empieza a articularse Desde el nacionalismo Pero no desde un nacionalismo Que destruye al vecino Desde un nacionalismo Que ama al vecino Que construye puentes No que levantan muros Y eso tiene mucho Que ver el Papa El Papa Tiene mucho que ver Con que hagan puentes No levanten muros Una frase Extraordinariamente Peronista No vamos a decir Que no entiende Otras cosas Mucho más importantes Pero es una frase Pero es una frase Que nosotros La entendemos Con precisión Otros pueblos no Todavía siguen levantando muros Y tiene otra frase Extraordinaria Que dice Que la armonía Es superior al conflicto Extraordinario Nosotros nos planteamos Una revolución Desde la armonía Desde juntar No debe dividir Y ahora podemos Empezar a transitar Desde nuestras convicciones Más profundas Y se nos escucha Se nos escucha Y en ese plan De gobierno Como la economía Peronista Tiene en el centro Al hombre En el centro A la familia La economía Peronista Tiene que generar Trabajo Para todo aquel Que quiera trabajar Todo aquel Que levante la mano Y diga Quiero trabajar Tiene que tener trabajo El buen gobierno Dejo Perón Es aquel Que genera trabajo En el sector privado Y es imposible Que haya trabajo Para todos Si no Reindustrializamos La Argentina Y entonces Venimos a decirle Al pueblo chaqueño Mira El peronismo Va a industrializar La Argentina No, no te dejas No, es vos Ahora Ahora cambió Ahora se terminaron Las cadenas largas De abastecimiento Que tenemos que consumir Lo que viene de China De la India Ahora resulta Que México Es el principal Abastecedor De Estados Unidos Y yo venía Hace cuatro años A aquel Y le decía Esto Y me decían No, cómo va a desplazar A los chinos Y desplazó a los chinos Y con buenos salarios Los obreros De la industria Mexicana Automotriz Y ganan lo mismo Que los obreros De la industria Norteamericana Automotriz Porque eso está En el convenio Que hicieron En el nuevo Nasta Tiene otro nombre No, no Estamos de acuerdo Que haya fábricas Norteamericanas En Estados Unidos Y que nosotros Le vamos a comprar Los autos Pero los trabajadores Tienen que ganar Lo mismo Si no Me hace trampa Y resulta Que los mexicanos Ahora están ganando Por hora Dólares por hora Por lo que jamás Pensaron que iban a ganar Y eso El salario El salario promedio En México Subió La industrialización Lo permite Por eso ganó Tan fácil Las elecciones Donde hay trabajo No es más fácil Ganar las elecciones Y no hay trabajo Si no volvemos A neutralizar La Argentina Y hoy el mundo Lo permite ¿Cuál es nuestro Mercado natural? Y el mercado De la región Es la gesta San Martiniana ¿Dónde va a ir Nuestra manufactura Y dónde fue Habitualmente? En una época La Argentina Le exportaba Manufactura A Europa A mí me tocó Conocer Ya lo he contado Esto también El supervisor De venta Del equipo De venta De Siam Cuando Siam Fabricaba De todo Entre otras cosas Licuadoras Para venderle La licuadora A los españoles Porque no se Conseguían Vendedores De licuadoras En España Porque no sabían Vienen una licuadora Entonces tuvieron Que llevar Vendedores argentinos A España Durante seis meses Para capacitar A los españoles En el uso De la licuadora Para que servía La licuadora Vender la licuadora Para que nosotros Exportáramos la licuadora Cuando yo lo conocí Cuando yo lo conocí El hombre Obviamente Ya era grande Pero siempre Recuerdo esa anécdota Levantó Un alma Y me dijo Yo fui el supervisor De venta Que mandó Torcuato Ditiela El padre El viejo Ditiela Pero yo fui el supervisor De venta Que armé El equipo De venta Seleccioné Los vendedores De ese año Y me los llevé A España Hace meses A vender licuadora Porque no había Un español De condiciones Y era lógico Venían de una Situación Muy complicada Esa es la Argentina Que tenemos que volver Pero esa Argentina Es muy difícil Que pueda volver Si no ordenamos La matriz energética Hace diez años Que nos vienen explicando Que aumenta la electricidad Y no nos hacen costos No, nos quieren De explicar Que hacer costos Eres brutos O cosas viejas Por suerte Los empresarios No le hacen caso Y en todas las empresas Hacemos costos Pero ¿Cómo sabemos Que la electricidad Está barata Si no, el último funcionario Que hizo los costos De la electricidad Fui yo En el 2013 Muchacho Hace once años Que no se hace El costo De la generación De la electricidad Si no me hacen El costo El costo Que aparece en internet Porque alguna vez Me lo han preguntado No, pero si voy a entrar En internet Dice costo De generación Sí Porque está visto Desde la distribuidora El que compra La electricidad Que es la distribuidora Que se la lleva A su casa Se la compra Al generador Paga una tarifa Por el transporte Que son esos grandes Cables que vemos Cuando pasamos Con la ruta Y después se la llevan Al enchufe En su casa Esa distribuidora Para esa distribuidora Hay un costo Hay un costo De energía Que es el costo De la generadora Pero no estoy Hablando de eso Yo estoy hablando Del costo De generación El costo Del Chocón El costo De Atucha El costo De Yacineta De donde salen De donde salen De donde salen Los electrones Pero esto no es Secreto Muchachos ¿Cómo No vamos a saber Cuál es la tarifa Que nos cuesta Transcener Por transportar Los electrones Desde El Chocón Hasta algún lugar ¿Cómo no vamos a saber Cuál es el costo De la distribuidora? Sí Lo que no sabemos Es el costo De generación Ese es el que no sabemos Y yo les aseguro Que cuando se hagan Esos costos Toda la matriz Energética Va a bajar Claro Cuando bajamos El costo De energía Y volvemos a tener El litro de gasoya 60 centavos De dólar Vuelve la rentabilidad Del sector Manufacturer Porque el costo Mayor Que tiene la industria Hoy es la energía Y la industria También es una panadería La industria También es una fábrica De pasta La industria No es solo Fabricar acero Aluminio Hay mucha industria En el Chaco Y este es el problema Que tienen los panaderos Este es el problema Que tienen los que fabrican Fidelos frescos Estos son los problemas Que tienen los textiles Este es el problema El costo mayor Hay ¿Y qué es lo que nos pasa Con eso? Uno muchacho Es que volver a hacer Lo que hicimos Es simple Vamos pasando De los principios Que se articulan En la doctrina Que se articulan En el plan de gobierno Y llegamos al precio De la energía No es posible Si no tenemos Energía abundante Y barata De industrializar La Argentina Ya tenemos Ya sabemos Por donde vamos a ir Y vamos a ir Por una energía Que sea competitiva Y con mano de obra Que tenemos capacitada Y con la tecnología Conveniente Que es aquella tecnología Que nos hace eficientes Y eficaces Pero que nos logra Maximizar La mano de obra Porque nosotros Tenemos mucha Desocupación Y tenemos que llegar Al pleno empleo No hay gobernabilidad Ni proyecto Peronista exitoso Si no transitamos Al pleno empleo Pero ya estamos Llegando al detalle Sí Y hay un detalle más Que es el precio De la comida Porque si no llegamos A un precio De la comida Que esté En una relación Justa y razonable Con los ingresos Populares Que son los sueldos Las jubilaciones Las pensiones Estamos en un problema Porque ¿Qué es el mercado interno? Es la plata Que me queda Después que compré La comida Porque no puedo Dejar de comprar La comida Entonces El mercado interno Se arma Después que compré La comida Después que compré La comida Para todo el mes Voy a la peluquería Después que compré La comida Voy al cine Después que compré La comida Pago la cuota Del auto Después de que compré La comida Ahogo para La fiesta de 15 Y el precio De la comida Nosotros lo supimos Tener en los niveles Contextos Entonces el poder Adquisitivo del salario Es más alto Tenemos que volver Ya lo hicimos Lo vamos a volver a hacer La técnica de esto Es muy sencillo En la ley De arrendamiento La zona núcleo De la pampa Búmeda Después venderemos Con los dueños De la tierra Con un bodo Le compensaremos Con eso podemos Subir las detenciones Porque le bajamos El costo A los productores Bien muchachos Eso lo sabemos hacer Ya lo hicimos Y demostramos Y lo vamos a volver a hacer Y lo vamos a volver a hacer Los únicos que no fracasamos En este siglo Fuimos los periodistas Los únicos que no fracasamos En el gobierno Y este gobierno Es un gran fracaso Y nos tenemos que preparar Por eso tenemos El plan de gobierno Porque este gobierno Metió A la economía argentina En una gran depresión No es una crisis La que estamos Atraversando Ustedes nunca vieron Una empresa Que facture El 80% menos O el 70% menos Eso no se llama Crisis Eso se llama Depresión Y el gobierno Que metió A la economía En una depresión No puede ser El mismo gobierno Que lo saque De la depresión Y este es el dilema Que tenemos muchachos Y lo tenemos que asumir Dentro de la ley Y el orden Y el marco De la constitución Hoy estamos Atravesando Una depresión económica Y les digo más La política Se tiene que poner Adelante De la calle Porque si no Te pones Adelante De la calle A diferencia De lo que pasó En el 82 En el 89 En el 2001 Hoy no hay Una voz de mando Tan clara Y contundente En el 89 Te guste más Te guste menos Ya había ganado Mene En el 2001 Estaba Duarte Hoy quién está Por eso Cuidado con ellos Dicen No Vamos a acelerar Vamos Cuidado muchachos Tenemos que Terminar De hacer El proceso Tenemos que Terminar De encontrarnos Los peronistas De todo el país Tenemos que Terminar De entender Que estamos En condiciones De volver al gobierno Estamos en condiciones De volver al gobierno Hay que predicar Y esto es lo que estamos Haciendo en este acto No hace falta Que nos motivemos Estamos motivados Hace falta Que encontremos Las mazones Justas y valederas Para convencer Al hermano Al vecino Al pariente De que el peronismo Es la solución Cuando nos quieren Convencer Que el peronismo Es el problema Este es el motivo De este acto Que estemos Con claridad Conceptual Para explicar Que el peronismo Es la solución Pero todavía nos falta Nos falta un rato Y por eso Uno acelera Diciendo Mire muchachos Cuidado Porque si la realidad Se impone Nos va a faltar Quien pida Quien pueda Ordenar las cosas No es casualidad Que le pidamos silencio A los compañeros Y los compañeros Hagan silencio Porque si la realidad Se impone Va a tener que aparecer La voz de mano O no está Pero yo le garantizo Que si la realidad Se nos impone Antes que el peronismo Pueda resolver esto En el marco De la ley Y el orden Y la constitución El peronismo Va a tener que generar La voz de mano Porque el peronismo Es el que tiene que impedir La disolución De la sociedad argentina Y ahí sí Que tenemos esa Clara convicción De saber que hay que hacer Lo que hay que hacer Sabiendo que no hay Ningún proyecto Personal Que anire Nuestros corazones Nosotros somos hombres Y mujeres De proyectos colectivos Nosotros hemos Puesto a reverdecer La doctrina Fue muy duro Muchachos Fue duro Cuando te mataban Y te torturaban No hay ninguna duda Pero fue duro También Cuando nos dijeron Que eran peronistas Y no se gobernaba Como peronista Muy duro Muchachos Porque podíamos No tener razón Y dudar Sin embargo Un grupo de compañeros Entre los que estábamos Acá Dijimos no Seguramente el tiempo Nos dará la razón Y el tiempo Nos fue dando la razón Así como Perón Dijo Mire Perdón No iba a poder Parar a los patroces Que salieron de Córdoba Para botearlo Claro que podía Pero no quería Ninguna ver La fratisida No quería Detramarse a la Argentina Digo Si tengo razón Vamos a volver Y volvió Pero se le dio la duda También No vivió este momento Este momento Lo estamos viviendo Nosotros Este momento Del mundo Lo estamos viviendo Nosotros Y esta claridad De decir No Nosotros tenemos La verdad Ahora La estamos empezando A encontrar Y ahora Hay que transmitirla Transmitirla Para saber Que podemos Volver al gobierno Y hacer un gran gobierno Un gran gobierno Que por lo menos Dure 30 años Que es lo que vamos A necesitar Para tener Un producto bruto Per cápita Si mirarán De los ingleses Que los ingleses Nos den la llave De Malvinas Porque no nos olvidamos Que hay un territorio Inclusado por una potencia Estrativa Las Malvinas Fueron Y volverán Y volverán a ser Un gran gobierno Y volverán a ser un gran gobierno También tenemos claridad Sobre nuestro destino Porque aquí hay distintas generaciones Y esta es la magia Y esta es la magia del Perón Hay distintas generaciones Algunos de los que Vemos Estamos acá Vamos a ver El Chaco Peronista Algunos de los que Estamos acá Vamos a ver La Argentina Peronista Pero quizás Algunos que no están acá Pero van a surgir De los que están acá Van a ver Al mundo Peronista Y ese Y ese Y ese Y ese es Y ese es Nuestro gran destino Muchachos Porque hay un momento En que nosotros No vamos a invocar Más a Eva La invocamos Cuando tenemos problemas Si Evita Guiando Evita conducido Por eso la guía Escribible Evita Ve que hacemos Pero vamos a Habrá un momento En que vamos a dejar De invocar a Eva Y ya le vamos a decir A Eva Eva No te jodemos más Y ese momento Va a llegar Cuando todos Los pueblos Del mundo Vigan Al mismo momento Los días más felices Fueron yo Y me voy a dar La necesidad Escribible Y me voy a dar La necesidad Escribible Y me voy a dar Escribible